No sé, es que me acompañan Que nos guíen en nuestro camino Que nos lleven a la conciencia Y que se abra nuestro corazón Que nos lleven a la conciencia Y que se abra nuestro corazón Padre, llévame a la luz Que florezca la luz Que florezca la paz en la tierra Que florezca la luz Que florezca el amor Que florezca la paz en la tierra La paz, la paz La paz en todo el planeta La paz, la paz La paz en todo el planeta Pido a los seres que me acompañan Que nos guíen en nuestro camino Que nos lleven a la conciencia Y que se abra nuestro corazón Que nos lleven a la conciencia Y que se abra nuestro corazón Madre, llévame a la luz 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 Que florezca la luz Que florezca la luz Que florezca el amor Que florezca la paz en la tierra. Que florezca la luz, que florezca el amor, que florezca la paz en la tierra. La paz, la paz, la paz en todo el planeta. La paz, la paz, la paz en todo el planeta. La paz, la paz, la paz, la paz, la paz.